Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Se ha filtrado el contenido del pase de batalla de la temporada 4, además de los lotes de Black Ops Co. War. Así es, bros, esta tarde son lanzadas una actualización para Black Ops Co. War, además del trailer oficial de lo que será la temporada 4, Mercenarios Casafortunas. Gracias al trailer y a estas actualizaciones, se ha podido filtrar el contenido del pase de batalla y algunos lotes que estarán llegando próximamente para Black Ops Co. War. Porque una vez que lo encuentras, nunca es suficiente. No regresaremos Con los bolsillos vacíos El trailer inicia con tomas del nuevo mapa de Torreón de la Fortuna que estará disponible este miércoles. También vemos algunas imágenes del nuevo vehículo todoterreno blindado, el cual por cierto, el skin dorado que tienen en pantalla, es el que desbloquearemos como recompensa principal al completar el nuevo mini-evento de introducción de Fortune Skip, el cual iniciará también este miércoles junto a la nueva actualización. Como podemos ver, todo está tematizado con el oro, desde los operadores hasta las armas y vehículos. Quiero pensar que es así como explicarán los skins dorados que tiene cada operador dentro de Call of Duty Vanguard. Este skin dorado que tienen en pantalla es el que más me llama la atención y les puedo confirmar que sí formará parte del pase de batalla. Y aquí tenemos el look real de cómo se verá el vehículo todoterreno blindado, con su skin original. Repito, el skin dorado es solo una recompensa. Este skin que tienen en pantalla lleva por nombre Ambruna y formará parte del lote de jinetes del apocalipsis Ambruna, siendo el segundo lote de los cuatro jinetes del apocalipsis. Ya que recuerden que guerra ya está en la tienda y Ambruna será el segundo. Es obvio que tendremos los cuatro jinetes del apocalipsis dentro de Vanguard y Warzone. Tengo que aceptar que me agrada el concepto y por eso es que el lote tendrá video. Aquí tenemos otro skin que se ve bastante cool. No va para nada con el año de 1976, que es la fecha en donde tomará el lugar Warzone Pacific en su temporada 4. Este skin también formará parte del pase de batalla. Aquí tenemos nuevas imágenes de este skin que formará parte del nuevo propax sigilo violeta. Les confirmo nuevamente que este skin también tendrá video. Este aspecto de operador que tienen en pantalla tiene un gran parecido al personaje de Bane y sin duda tendrá video. Mientras que el de Tani Takeyatsu también será para el pase de batalla. Ahora veamos todos los skins que tendremos en el pase de batalla. Debido a que esta información ha sido filtrada, no se dio a conocer en qué niveles se desbloquearán o qué skin será el del lote del pase de batalla de 2400 cat points. Iniciamos con el primer aspecto de operador, que parece ser para la operadora Ana. El siguiente, quiero pensar que es para el lote del pase de batalla. Este está bastante cool. El siguiente skin creo que es para el operador Wade Jackson. Personalmente no me agrada. El siguiente es el que muchos esperan. Me recuerda mucho al videojuego de Army of Two. Sin duda está bastante cool. El siguiente es para el Dani Takeyatsu. El siguiente skin también está super cool bros. Me recuerda al skin del zombie del operador Bulldozer. El siguiente skin es para el operadora Constance. Honestamente bastante pobre. Mientras que el siguiente es para el operador Napolina Petrova. Otro skin bastante pobre. El siguiente aspecto de operador es para Panmabati. Que sigue recibiendo skins bastante malos. Mientras que el siguiente es para el operador Halima. El siguiente skin es para el operador principal del pase de batalla Carved Butcher. En batalla tenemos un mejor look del skin. Personalmente me agrada. El siguiente es para Solange. Otro skin malo para esta operadora. El siguiente aspecto de operador está bastante cool también. Y por último tenemos este skin para Lucas Riggs. Bastante pobre honestamente. Esos fueron los skins para operadores que veremos en el pase de batalla. Ahora veamos las armas. El primer proyecto de armas es para la PPSH 41. Bastante básico la verdad. El siguiente skin es para la ametralladora ligera Wheatley. Que está rotísima actualmente dentro de Warzone. Este skin de payaso me gusta mucho. El siguiente skin es para la ametralladora ligera MG42. Creo que no está tan mal. Mientras que el siguiente skin es para las 10. Este me gustó muchísimo bros. Se ve como un arma que verías en el videojuego de Fallout. En la planta de Nuka Kola. Realmente me agrada. El siguiente skin es para la rotísima STG 44. Este creo yo que es mi skin favorito. El siguiente proyecto de armas es para la Car Gustav. Súper básico. Al igual que el siguiente skin para la Armaguerra. Otra arma sumamente básica. Y nuevamente otro skin básico para la Carabina Cooper. Mientras que el siguiente es creo yo el proyecto de arma para el nuevo subfusil Marco. Que veremos este miércoles. Y el siguiente skin es obviamente para el mazo. El próximo proyecto de armas es para la pistola 1911. Mientras que el siguiente es para el fusil de 3 líneas. Nuevamente. Súper básico. El siguiente skin creo que es para la nueva ametralladora ligera UGM-8. Mientras que el siguiente skin es para la ametralladora ligera Type-11. Bastante pobre. El siguiente skin es también para la ametralladora ligera MG-42. Sí, otra ametralladora ligera. Mientras que el siguiente proyecto de arma es para la M19-16. Bastante malo al igual que el arma. El siguiente proyecto de arma es de mis favoritos y es para la Automata. Mientras que este otro proyecto de arma es para la Carabina Cooper. Siente el segundo que estará dentro del pase de batalla. El penúltimo skin es para la rotísima AS-44. Básico, pero me agrada. Y el último proyecto de arma es para el arma Guerra. La cual obviamente combina con este skin de Operador. Bros, sinceramente este pase de batalla no se ve tan pobre. ¿Pero qué les parece a ustedes? Por otro lado, también se las una mini actualización para Black Ops Co-War. Nuevamente, gracias a data miners como Sebas, Nanikos y Earthbound Fan. Logramos ver los nuevos lotes que estarán llegando en algún momento. A Black Ops Co-War y a Call of Duty Wars on Pacific. El primer lote es el Tracer Pack Acercamiento de la Muerte. Que ha eliminado por completo al Operador Ravenov. Este operador que estaba pactado a llegar a Cold War y a Wars on Pacific. Ya no llegará. Debido a que Activision no quiere promover a un operador orgulloso de su nacionalidad rusa. Obviamente debido a los eventos actuales entre los países de Rusia y Ucrania. Este lote incluye skins para la Guadaña, la Pellington y la AK-74U. El siguiente lote es Cielos Rotos. Que incluye este skin similar a la ropa de Víctor Reznov pero para el Operador Alex Mason. Según data miners, este lote va a ser regalado como recompensa para quienes hayan reservado cualquier edición de Modern Warfare 2. Ojo, esto es según los data miners. No se sabe si realmente esto será así. Yo haré lo posible por dejarles saber una vez que Call of Duty confirme la información sobre este lote. El siguiente lote es Heridas Frescas para el Operador Stone. Este lote incluye un skin para la Lapa, una para la Escopeta .410 y una para la Hacha de Batalla. El siguiente loquísimo lote es el Tracer Pack Portador del Vacío Reactivo. Que incluye un skin de un extraterrestre. Además de 12 skins, uno para la MG-82 y otro para la AK-47. Bros, obviamente este lote tendrá video. ¿Cuándo saldrá? No lo sé. Pero sin duda lo tendrá. El siguiente lote es el Tracer Pack Cell Sombrado Reactivo para el Operador Stitch. Este lote incluye dos skins, uno para la Krik-6 y otro para la MAC-10. Este paquete, al igual que el del extraterrestre, también incluirá un remate. No está tan mal, quizás le haga un video. Mientras que el siguiente lote filtrado es Putrefacción del Arcoiris Obra Maestra Ultra Skin para la popular Samantha Maxis. Este lote incluye dos proyectos de arma. El primero es un unicornio para el rifle de asalto Grav. En pantalla tienen imágenes de la animación de inspección, que incluirá este rifle de asalto. La segunda arma que viene incluida en el lote es Dulce Decadencia para el francotirador Swiss. Bros, quizás también le haga video a este lote. Por último, tenemos el lote Tresor Pack Sobrecarga de Datos. Este lote Obra Maestra incluye un proyecto de arma Obra Maestra para la escopeta Street Sweeper. En pantalla tienen imágenes de la animación de inspección. La segunda arma que viene incluida en el lote es Minibite para la OTS-9. No soy el tipo de persona que utiliza escopetas, pero es quien se ve bastante cool. Así que quizás también tendrá video a este lote. Bueno Bros, ¿qué les han parecido estas fritaciones? Después de ver estas imágenes, ¿a qué hay que comprar en el pase de batalla de la temporada 4? ¿Y qué opinan de estos locos skins? ¿Creéis que Infinity War sigue con este trend para Modern Warfare 2? ¿O quieren volver a los skins realistas? Como siempre, los estaré leyendo aquí abajo, en la caja de comentarios. En fin, si el video te gustó, no olvides darle like. Y si aún no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas y que actives la campanita para que YouTube te avise cuando suba un video. Mi nombre es Edel, y nos vemos en la próxima. Bye! ¡Suscríbete al canal!